determinadas actividades, esto es una práctica cotidiana. La situación en nuestra ciudad realmente es preocupante, la esperábamos, lo venimos diciendo desde que empezamos a venir acá, permanentemente repetimos la frase de que va a venir, en algún momento vamos a tener los casos, y bueno, efectivamente ahora los tenemos, y la previsión es que los casos sigan aumentando. Por supuesto que hay que hacer un trabajo, todo el trabajo desde lo epidemiológico que se hace, digamos, de la identificación del contacto estrecho, la cuarentena estricta para esas personas, el control estricto del estado de salud de esas personas, es un trabajo que hacemos cotidianamente, todos los días estamos haciendo ese trabajo, a veces un poco más, un poco menos, dependiendo de la cantidad de personas que teníamos. Hacemos ese trabajo con las personas que podemos identificar que ingresan de lugares donde hay transmisión comunitaria, que se las identifica, se les hace asesoramiento, van a cuarentena, hacemos el control periódico de esas personas, y ahora tenemos, se nos van sumando los casos y se van sumando, digamos, aislamiento de personas que son contactos estrechos, y esto, bueno, intensifica el trabajo, tenemos un equipo de gente, de compañeros de trabajo, que estamos abocados a esto, todos los días estamos en permanente contacto, nos reunimos diariamente, para hacer la evaluación, tal cual dice Mario, digamos, para quien conoce a quien, para, digamos, facilitar un poco el seguimiento y la identificación del contacto estrecho de las personas. Vuelvo sobre la, y vuelvo sobre la, sobre la, sobre la, sobre el inicio, digamos, se trata de cuidarse, en este momento, o siempre debió ser así, el, el, digamos, uno debe considerar al otro, uno mismo y el otro a uno, como si uno fuera una persona potencialmente, que potencialmente puede tener el virus, y estar asintomático, y estar, y estar en ese momento, diseminando el virus. Pero, ¿qué hay que hacer para evitar que ese virus, que eventualmente puede estar diseminando a alguien, no me contagie? Tengo que tener la distancia social adecuada, los dos metros de distancia, tengo que usar el tapabocas, tengo que limpiarme, lavarme, higienizarme las manos con agua, con alcohol en gel, o con alcohol diluido, este, todas las veces que sean necesarias, limpiar e higienizar la superficie, no llevar mi mano a la boca, ni a la, a los ojos, ni a la nariz, son las medidas de protección personal que hemos venido manifestando y pidiéndole a la comunidad que tenga, porque es la, digamos, la única, o una de las únicas maneras, por el momento, de evitar contagiarse. Bien, eso de lo que decían los asintomáticos era lo que, justo quería preguntarte, cuando uno dice asintomáticos, ¿qué leve síntoma podemos sentir? Puede ser olivos sintomáticos, que es decir, tener algún síntoma mínimo, que no implica que uno, y uno los soslaya, porque bueno, tengo, bueno, tengo un poquito de moco, porque yo tengo un poquito de todo, me ardo un poquito la garganta, bueno, esto me pasó el año pasado, todos los años me pasa, entonces no consulto, no, 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 nada, me quedo en mi casa y sigo trabajando. Por ejemplo, el ancho debe estar al tanto en boca, por ejemplo, salieron 27 positivos. Sí, 29 tiene boca. De hecho, casi ninguno presentaba síntomas. Sí. Fueron hisopados, hisopados. Preventivos. Preventivos, sí, por protocolo, le dio a uno, entonces le hicieron a todo, y de todos salieron 26. Ninguno presentaba síntomas. Y estaban al tanto normalmente. Sí, normalmente, sí. El tema es que hay una población que cursa asintomática o oligosintomática. Está bien. Pero esa población contagia a una población donde los riesgos se multiplican, que son las personas mayores, y son las personas que, por lo general, son las personas que tienen comorbilidades, que tienen alguna enfermedad, o respiratoria, o cardíaca, o inmunológica, que lo ponen en una situación particular. Y esas son las personas que, por lo general, sufren las consecuencias. También hay, por supuesto, la mortalidad existe en todo el grupo, digamos, etario, pero, naturalmente, el porcentaje más alto de mortalidad se da en estos grupos. Les pregunto, ¿cómo van a trabajar con los hisopados? Porque ustedes siempre vinieron haciendo hisopados, estando las cosas calmas, tranquilas, y ahora que la luz está amarillo, anaranjado, rojo, digo, ¿qué es lo que viene con la cantidad de hisopados y las muestras? Y bueno, por ahí el criterio para hisopar va cambiando. Ahora, por ejemplo, en Paraná, si vos tenés un positivo en tu familia, y después los contactos estrechos empiezan a tener síntomas, ya no se hace hisopados en esos pacientes, porque ya se los considera positivos. Se les da todas las indicaciones, como si fuesen positivos, porque epidemiológicamente se los califica con positivos, y se espera que se curen, y después recién salgan, ahí se les da el alto. Bueno, acá en Federación todavía eso no va a ocurrir, seguramente cualquiera que aparezca con síntomas y nexo, o criterio clínico para hisoparse, se hisopa. Ahí es donde nosotros necesitamos los médicos que estén trabajando fuertemente en su consultorio, que son los que nos dicen, acá hay un paciente que tiene tos, yo considero que hay que hisoparlo. Y de ahí se inicia el... Hay una, digamos, como dice Mario, periódicamente hay modificaciones a los criterios, digamos. Ahora el 29 de este mes que pasó, ahí, digamos, se lanzaron los nuevos criterios de lo que es caso sospechoso, de lo que se debe considerar caso sospechoso, dependiendo de una serie de condiciones. Pero esas son cuestiones mucho más técnicas, digamos, que tienen que saber quienes están abocados a este trabajo. La cuestión es, personas que tengan síntomas, consulte por favor. Dijeron, a ver si mal no escuché, que del paciente de 74 años, cuatro contactos estrechos. ¿Realizaron algún hisopado de algunos de esos contactos estrechos? No, porque hasta el día de ayer, que fue la última... Yo acabo de llamar y... ...la última certificación, no han tenido síntomas. Si alguno de ellos presenta un mínimo síntoma, se los hisopa. Lo que no quiere decir que no tengan, puede ser asintomáticos tranquilamente, ¿no? Por eso el criterio de la cuarentena, del aislamiento. Se los hailan 14 días. Claro. 14 días vos te pudiste haber contagiado, cursaron la enfermedad y te curás. Por eso los 14 días, ahí está el sentido de los 14 días. ¿Cuántos hisopados espera recibir resultados? Cuatro. Cuatro. ¿Y hoy van a realizar algunos más? Hasta ahora no tenemos confirmado ninguno. Serían los dos del lunes y los dos del martes. Los dos del martes. Cuatro hisopados. ¿Y esos cuatro a qué corresponden? ¿Algún caso relacionado a los positivos? No, corresponden dos a tratamientos en otra ciudad, que son por quimioterapia, y dos con síntomas, dos pacientes sospechosos. Perfecto. ¿Qué le dicen a la gente? Si viene un fin de semana, Federación está un poco descuidado. Eso ustedes lo habrán visto. ¿Qué le dicen a la gente? Y bueno, a los profesionales, poner todo el... En este momento necesitamos los profesionales activos, que estén todos con los ojos bien abiertos en el consultorio, o por ahí en los llamados telefónicos también. También en esto nos pueden ayudar las enfermeras, todos los que somos profesionales de salud, que podemos tener algo de conocimiento. Si vemos a alguien con tos, con un poco de fiebre, o solamente con tos, o solamente con dolor de garganta, acompañarlo a que vean un médico, decirle a andar a ver un médico. Esto hoy es un trabajo que está siendo complejo en todo el país, porque la gente está regacia a hacerse el hisopado. Eso pasó en la Ciudad de Buenos Aires y nos pasa acá. Necesitamos que la gente no se quede con síntomas, por lo que explicó el doctor. A vos no te va a pasar nada, pero podés contagiar a tu mamá, y dentro de una semana la telediatra intensiva. Si conseguimos cámaras de telediatra intensiva, dentro de una semana. Porque el sistema sanitario también está... Está complicando un límite, sí. Mario, la vez que más preocupado te veo, digo, en la cara se debe notar. Y sí, porque la situación es compleja, sobre todo en la provincia, que el gobernador hable de colapso, no es casualidad, no es improvisado eso. Que Gualeguaychú tenga más casos que Paraná, también es complejo. Y que Concordia empiece a sumar casos. Vamos a ver cuántos sumó hoy. Antes de ayer sumó 13, ayer sumó 20. El número debe ser crítico. Si Paraná empieza a multiplicarse logarítmicamente, nos va a dejar las tres ciudades importantes con potencial de recibir pacientes colapsadas. y nosotros, los pueblos chicos, que tenemos que derivar... Tenemos que ir ahí. Claro, tenemos que ir ahí. ¿Qué tema? Muy difícil. Muy bien. Gente, muchas gracias. Gracias, Mario. Que tengan buen día. La gente del nodo epidemiológico preocupados, ¿no? La vez que mayor preocupación demuestran en sus caras, en sus rostros, por lo que se está viviendo, reiteramos, dos casos positivos de coronavirus en Federación y se esperan el resultado de cuatro hisopados.